Tenemos a las 18 horas en Casa de la Cultura Encuentro Soka de Jóvenes por la Paz Es un encuentro budista con entrada libre y gratuita abierto a todo el público Así que de 18 a 19.30 Después a las 20.30 tenemos una muestra que se llama Memoria Póstuma El autor es Claudio Luzardi Es una muestra de fotografía que va a estar durante todo este mes expuesta en el hall central de la Casa de la Cultura de Moreno 178 Al día siguiente, el sábado 7 arrancamos con un mural que estamos trabajando en el barrio Fonavi alrededor de las 17 horas Vamos a estar allá viendo cómo avanza este mural y después nos dirigimos hasta la Galería de Arte del Teatro Italiano donde tenemos en la Fotogalería una muestra de fotografía y en la planta alta una muestra de Colectivo Periferia que también es una muestra de artistas plásticos que son de varias localidades Así que es una propuesta interesante y el día domingo en la Escuela Municipal de Actividades Culturales vamos a tener también una obra de teatro como todos los domingos arrancamos la temporada de obras todos los domingos a las 20 horas en esta oportunidad el espectáculo se llama Controversias son un grupo de teatro de la vecina localidad de Lanús así que es una propuesta muy interesante los invitamos a todos para que nos acompañen y tenemos todos los domingos con una agenda de teatro este domingo Controversias el próximo Susi Shock con un espectáculo que se llama Traviarca y el siguiente Potestad así que están todos invitados para acompañarnos en esta propuesta cultural a su vez también comenzamos en el Espacio Vinca con distintas proyecciones en esta oportunidad va a ser Frozen y aprovecho también para invitarlos porque los días martes la banda municipal Vimo Marciletti que dirige al Mircal Fronti también está convocando a jóvenes talentos o personas de la comunidad que se quieran sumar de 18 a 19 horas no necesitan instrumentos tampoco se necesitan demasiados conocimientos musicales el director está interesado en enseñar a todos aquellos que les guste la música y que quisieran formar parte de la banda así que los invitamos a sumarse desde las 18 horas en Avellaneda 127 en la Escuela de Actividades Culturales y después de 20 a 21 horas siguen los ensayos de la banda como es habitual próximo fin de semana viernes 13, sábado 14 y domingo 15 tenemos la Feria Sabores de Veranos y en esta oportunidad vamos a ofrecer distintos números artísticos el día sábado y el día domingo y también tenemos la participación de Jimena Monteverde y su equipo de Zumba que van a hacer un espectáculo en el escenario que va a estar montado en este predio donde también invitamos a todos los vecinos que nos acompañen está abierto en el Parque Recreativo Municipal desde las 10 de la mañana hasta la medianoche así que en el día de hoy vamos a estar recorriendo las instalaciones con la misma gente del equipo y bueno, estamos muy ansiosos porque es una linda oportunidad para gastronómica y también cultural de la mañana y luego nos vemos en el próximo video y luego vamos a estar recorriendo las instalaciones nos vemos en el próximo video y luego